¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Secretos, contactos, créditos? Soy yo quien lo reúne todo. ¿Tan Farrak? Así que esta es la mansión de Slin. Además del diagrama de una caja fuerte llena de lingotes de Beskar sin marcar, por valor de 157 millones de créditos. Y yo te puedo colar dentro. Ajá. ¿Tienes algo para desactivar a ese droide? ¿O explosivos para cargarte esa crono cerradura de cromo? No olvides que Slyro puso más seguridad tras tu última visita. Hacen falta dos hackers. Para entrar. ¿Y para salir? Si no fuera por Nix, no lo cuento. Te vendría bien un ejecutor. ¿Y a ti una tripulación? Eso es. Con la mitad del botín para repartir a tu antojo. Este trabajo es todo un suicidio. Bueno, es como si estuvieras muerta, Kay. Slyro dirige el sindicato más letal que he visto y te quiere borrar del mapa. ¿Quieres vivir? Pues lucha. Por su fortuna y compra tu libertad. ¡Qué fácil! Hay un motivo por el que la gente como yo no lucha contra Slyro. Para no morir... Exacto. Y yo, al menos, me he hartado de luchar por la miseria que pagan esos déspotas ricos como Slyro. Es nuestra oportunidad. Podremos con él. Juntos. Ya veo que no te gusta. Solo trato de inclinar la balanza a favor de los nuestros. ¿Qué te parece? Me apunto. ND5 tiene la lista. Ve y reúne a la tripulación. Ah, y... No me traiciones. ND está programado para que eso no pase. La galaxia es tuya. ¿Eso crees? Creo que si sigues el plan, nadie saldrá herido. Está bien. Genial. No, no. Vale. Por favor, mantenga tu equipaje. ¿Estás lista? ¡Siempre! Vamos a ver. Mejora de iones. Me agrada. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Pues encima puedo... Mejora todo, pues. Me parece bien Pero con Slyro a tus espaldas, es obvio que necesitas protección ¿Qué le pasa a Slyro? Dirige un sindicato entero, ¿qué más dará una nave robada? Te colaste en su mansión, en su caja fuerte y le robaste la nave Así que querrá que tú y quien quiera que te haya contratado desaparezcáis Para siempre Conmigo aquí, puede que vivas para completar el trabajo Bueno, tú no te interpongas, ¿vale? Vámonos Vale, cuando estés lista, que ahí ves Vale, voy a asegurarme De que todo está en orden Todo está en regla En efecto Perfecto Vale, 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 vale Vale Vale, hora de irse Tu hipermotor está desactivado Oh, sí, esa computadora de navegación lo solucioné ¿Podrías conectarla conmigo? Bien Sería complicado reclutar a un equipo sin eso Ah, sí, el equipo Conozco a un reprogramador de droides en Akiba ¿Qué hacemos con los demás? Jalen te ha dejado una lista de contactos y he trazado sus coordenadas Si quieres reclutar a tu propio reprogramador, puedo hablar con él Por lo demás, hay una unidad pesada que podría reclutar en Tatuín Y una ladrona de cajas fuertes en Kijimi Yo empezaría por ahí, pero tú decides Kijimi Para escapar de los Terex Vex, Kijimi ha realizado una cifra de defensa de puestos a la luna tesora Comenzó a elaborarse la repetición de los bajos puestos Para escaparse de las duras penas de Bail, las de recompensas de los Terex Vex Kijimi busca la libertad apuntándose al atranco de su vida junto a Jig Brax Quien le envía con su droide sicario en Eteripo a reclutar un equipo Ok Kijimi no trabaja sola Antes de montar el Terex Vex, mi familia construyó naves en Corellia ¿Lo sabías? No ¿Este? ¿El EML850? Es discreto y prácticamente indestructible Perfecto en los bajos fondos Aunque era caro El chapado de Duracero vale una fortuna Había un droide comando Por desgracia Había otras naves capaces de hacer el trabajo por menos Necesito más tiempo Te contraté Porque eres la mejor cazadora del borde exterior Te he dicho que alguien entró en mi cámara privada y se llevó uno de los últimos EML850 de la galaxia Y tú has asumido que trabajaba sola ¿Sabes qué les pasó a estas naves? Destrozadas Reconvertidas Descuazadas ¿Entiendes? Daré con ella Necesito Así que esto es Kijimi, ¿eh? Parece frío Y oscuro Ese es el menor de nuestros problemas El clan Ashiga lleva décadas controlando los bajos fondos Pero el Alba Escarlatan quiere hacerse con el poder La reina Ashiga quiere destruirlos Hablamos con la ladrona de Cajos Fuertes antes de que eso pase Yo pasaría rápido por la nebulosa Está infestada de contrabandistas y voladores de especie Pues encajaría a la perfección En absoluto Los novatos sobresalen en Kijimi Voy a hablar con mis contactos de la zona A ver si tienen algún trabajo para ti Puedo buscarme mis propios contactos Inténtalo si quieres Vale Lo de Aléjate de la nebulosa Era literalmente Nada No No Más No L Más Me ¡Gracias! 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 Vigila tu espalda Me voy Bien Vamos a ver Tienes por aquí unas cosas que te han enviado, ¿ok? Entendido ¿Qué coño es esto? ND5, ¿qué es esto? Un holorrastreador Era de Jed Kordo, el antiguo dueño de la caza estelas ¿La caza estelas no era de Slyro? No fuiste la primera en robar esta nave, Kay Toma Hay un holodisco dentro Echa un vistazo Hola, soy Jed Kordo Ya casi es hora de empezar el trabajo, pero primero hay que tomar precauciones Lo que sostienes es un holorrastreador Los miembros de la liga de comercio, como yo, lo usamos para encontrar cámaras en las que guardar contrabando He quitado un par de esas cámaras de la red Solo nosotros sabremos dónde están Pero no pierdas el holorrastreador ni los discos No podemos dejar que nadie más encuentre las cámaras y se lleve el botín He dicho Oye ¿Por qué se ha apagado? Parece que el holodisco está sintonizado con Toshara Tendrás que ir allí para reactivar el dispositivo Debería guiarte hasta la cámara de Jed Hmm, vale Parece fácil A ver qué nos ha dejado Jed Vamos a ver Vamos a ver Oh, esta chaqueta no me abriga lo suficiente Ven, Nick, acurrúcate aquí Ok, hace fresquito Hola Buenas, soy Keybes Debéis de ser del cartel La Siga, ¿no? Somos un clan Tu nave es un EML 850 La Caza Estelas Una nave de contrabando según nuestros registros Ah, así que habéis oído hablar de ella Estoy buscando a alguien Se llama Ankh ¿Para qué necesitas a Ankh? Ah, pues... me debe dinero Un montón Vengo a reclamarlo Mientes Trabajas para el Alba Escarlata ¿Qué? No, no, piénsalo Si estuviera con el Alba, ¿crees que me presentaría en vuestra plataforma de aterrizaje? Escaneo de la nave completado Nave interesante Eso significa que puedo irme, ¿no? Vamos, parece que tenéis espías del Alba Escarlata que encontrar Puedes irte Pero no vuelvas a mentirnos Ah, claro No lo haré Palabrita Vale Ah, puedo entrar Oye, ND5 Todo bien de momento Tú... Procura no darles motivos para incautarnos la nave No es mi primera vez en Kijimi Ya, bueno Probaré en la cantina Quizá alguien haya oído algo de Ankh Ankh frecuenta el refectorio de Domak Está en el distrito de los ladrones cerca de aquí Si pretendes arrestarme, que sepas que no he hecho nada Hoy En realidad estaba pensando justo lo contrario Tengo otro asuntillo entre manos Que podría interesarte ¿Sí? ¿De qué va? La próxima vez que tengas problemas con el Imperio Ven a verme y te sacaré de la lista de más buscados Si me pagas Vaya, delincuentes de uniforme No se salva ningún rincón de la galaxia Vale, podría serme útil Vale Vale ¿Oíste lo del tiroteo en Ketari? Sí Fuéronlo ¿Tienes hambre, Nyx? Por cierto Fue con cuidado en esa cantina Está infestada de mercenarios No te conviene pelearte con nadie Que vaya por ahí con un cañón blaster Claro, no domino el conía O a lo mejor me echan una mano con artillería pesada Con que esto es ciudad de Kijimi Estamos tan lejos de casa Vamos, Nyx Lo mismo nos dan algo bueno de comer No pasa nada, bebé La gente aquí está un poco tensa Oye, ¿está Ankh por aquí? ¿Ankh? ¿También te debe créditos? Buena suerte ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Los Ashiga la han pillado por fin Tiene que pagar dos millones de créditos trabajando en la fábrica A su edad y con esa deuda Estará toda su vida Vaya, eso complica las cosas Oye, si consigue salir Dile que me debe una cuenta Hola, Nd5 Parece que tienen a Ankh Prisionera trabajando en la fábrica Ashiga Creo que voy a tener que liberarla Como te pillen Te encerrarán a ti también ¿Tienes una idea mejor? No Encuentra primero los planos de la fábrica Y hackea un terminal de su distrito A ver que descubres